¿Qué es la memoria del conflicto armado? 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 El encontrarnos aquí, en este auditorio del Museo Casa de la Memoria, iniciando un seminario sobre memoria histórica, no es un hecho casual. El Museo, con la participación del INER de la Universidad de Antioquia, pretende abrir este espacio de diálogo para ratificar su misión, la misión del Museo, sensibilizar, conservar y difundir la memoria del conflicto armado. Este seminario no debería ser el único, sino el primero de una serie de seminarios sobre el tema, por lo que proponemos que se instaure como una de sus actividades permanentes. Para hacer la introducción de este seminario sobre memoria histórica, quiero compartir con ustedes algunas ideas que espero continúen circulando durante este día. ¿Por qué habitar la memoria? O sea, nosotros quisimos nombrar este seminario Habitar la Memoria. ¿Por qué habitar la memoria? La memoria no siempre está ahí, a nuestra disposición, como si fuesen papeles en un cajón. Sabemos, por la experiencia individual, que la memoria es cambiante y a veces resistente. Recordamos, pero también olvidamos. Tenemos lagunas y baches. En ocasiones cambiamos en forma caprichosa y a veces no tan caprichosa, fechas, hechos, emociones, rostros, imágenes. Igual sucede con la memoria colectiva, la cual por lo diversa y escurridiza y contradictoria es mucho más difícil de aprender, de retener y compartir. Habitar la memoria es una invitación a recorrerla, actualizarla, analizarla, comprenderla, sabiendo que es plural, que hay juegos de poderes e intereses para su construcción y preservación o para mantener el silencio, la indiferencia o el olvido. Otra pregunta que guiará este seminario es ¿por qué hablamos de memoria histórica? La historia del conflicto armado puede dar o debe dar cuenta de factores económicos, políticos, culturales, sociales que generaron el conflicto y cómo esos factores, a su vez, son afectados por la guerra. La historia nos permitiría comprender qué es este asunto de nuestra guerra, que lleva más de 50 años en el país, entender sus características, su dinámica, mirar cómo el conflicto está asociado con la distribución y redistribución y redistribución de la tierra, de las riquezas, la mayor concentración de los bienes en unos pocos, la inequidad social, la poca presencia del estado, obstáculos para lograr la democracia, o según otras maneras de ver también la historia, cómo la violencia ha generado problemas en la infraestructura, en el atraso al desarrollo económico, etcétera. Es una historia que también hay que construir, o sea, no solamente tenemos que construir la memoria del conflicto, sino la historia del conflicto que nos ayude a comprender estos elementos de la memoria. Esta historia también hay que construirla sabiendo que no existe una historia como verdad lineal y única. La memoria, por su parte, permite visibilizar a las víctimas del conflicto armado, aquellas personas que vivían y que amaban la vida, que tenían proyectos personales, colectivos, sociales, políticos y que fueron brutalmente cegadas como si fuesen malezas o que fueron desplazadas de sus tierras, de sus barrios. Tenemos que recordar a los líderes, líderes políticos, líderes comunitarios, profesores universitarios, profesores de secundaria, sindicalistas, habitantes de los barrios. O sea, cómo este conflicto ha involucrado a la población civil de una manera atroz y toda la sociedad hemos tenido que vivir los efectos de este conflicto. Entonces, la memoria ha permitido que las voces también de esas personas, hombres, mujeres de todas las edades y condiciones, que hemos vivido el dolor, las pérdidas, los efectos de una violencia atroz y que además de sus pérdidas se les ha impuesto el silencio mediante la amenaza, el terror y el mismo sufrimiento que en ocasiones paraliza, que puedan lanzar esa voz, que podamos escuchar esas voces. La memoria da cuenta de las desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos, violencia sexual en el conflicto armado. No como estadísticas para medir la magnitud de los hechos o las victorias o derrotas de un actor armado. La memoria está construida con relatos plurales sobre las condiciones como se dieron los hechos violentos, las dinámicas locales, los micropoderes, las acciones de fuerza, cómo las personas se vinculan al conflicto, cómo tratan a salir de él, las acciones de resistencia de las poblaciones, las iniciativas de sobrevivencia y reconstrucción de la vida cotidiana, relatos todos en los cuales tiene presencia las subjetividades. O sea, la memoria no son solamente datos, no son estadísticas, es la vida de las personas a las que entra a cobrar importancia significado en la memoria. La memoria da cuenta y permite analizar cómo las víctimas que se han convertido en actores sociales, o sea, es también un llamado a pensar qué es ese asunto de las víctimas. O sea, las víctimas como seres pasivos, como seres golpeados, pero que no tienen una voz. La memoria ha mostrado cómo estas víctimas se han convertido en actores sociales o nos hemos convertido, porque yo también me siento víctima. Entonces, cómo las víctimas se han convertido en actores sociales, siguen construyendo familias, barrios, veredas, municipios, país. Sus voces se convierten en una expresión de humanidad, de grito para romper la indiferencia de una sociedad donde el tener es superior al ser, donde algunos sectores pretenden ocultar y silenciar sus miserias humanas o las miserias humanas de esta sociedad, donde todo vale, no importa cómo y a quienes arrastren en su carrera loca. Estos sectores que no quieren remover las costras que ocultan el absceso, el encono cargado de materia para imponernos la idea de que vivimos en una sociedad sana, próspera, pujante, sin conflictos. La memoria es un antídoto contra la mentira, el silencio y el olvido. Sin la memoria que muestra lo que somos, hasta dónde hemos llegado y la necesidad de cambiar, de transformar esta sociedad y lograr construir una sociedad como la que soñamos, justa, equitativa, democrática, incluyente. Entonces, la historia y la memoria deben tejerse, deben dialogar para ayudarnos a comprender esta dinámica compleja y difícil del conflicto armado, tratar de explicar el por qué, el cómo, el para qué del conflicto armado, de tal manera que podamos encontrar caminos que remuevan los factores que han producido estas formas crueles de violencia. La búsqueda de una paz no es sólo el silencio de las armas, es también la construcción de una sociedad incluyente que nos permita tener una vida digna, como todos nos la merecemos, porque el país no es de unos pocos. Colombia se ha construido con la participación de todos nosotros y todos tenemos el derecho y la obligación de construir una sociedad en paz y democrática, donde los conflictos que siempre existirán, o sea, no podemos pretender que exista una sociedad sin conflictos, una sociedad sin conflictos es una sociedad muerta, es una sociedad quieta, es una sociedad poco dinámica, porque siempre va a estar en juego intereses. Entonces, siempre existirán esos conflictos, donde los conflictos deben tramitarse por unas vías no violentas, donde se permita la oposición y donde no todo el que tenga opiniones e intereses diferentes deba ser eliminado. Ese es el reto, cambiar el país sin necesidad de ejercer la violencia. Por ello estamos aquí para hablar, para utilizar la palabra. Ante las violencias proponemos el diálogo, el encuentro de saberes, de experiencias. Ante el poder de la violencia oponemos la memoria como una forma de resistencia. Muchas gracias por aceptar esta invitación, nos sentimos en nuestra casa, en la casa de la memoria. Agradecemos a Blanca Inés Jiménez del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia por sus palabras. Ahora invitamos a la directora del Museo Casa de la Memoria, Lucía González Duque, para que nos dé un saludo de bienvenida a esta, la casa de todos. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. No quisiera demorarlos porque hay muchas reflexiones y mucho aprendizaje que nos espera. Simplemente darles la bienvenida, agradecer de manera muy especial al Centro Nacional de Memoria Histórica por esta iniciativa de instituir una semana que nos permita reflexionar sobre la memoria, sobre el valor, la importancia de la memoria. Ya Blanca Inés nos hizo una lista muy larga de cuáles son esos asuntos que hacen relevante el trabajo por la memoria. Darles gracias a la Unidad de Atención a Víctimas del Conflicto Armado en el territorio de Antioquia, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, de manera especial a la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas. A Liner, que ha sido nuestro aliado y es nuestro aliado en este momento en un trabajo de socialización de la importancia del Museo Casa de la Memoria y de una pedagogía sobre la memoria y la importancia de la reflexión sobre el conflicto. A la OIM USAID, también por su apoyo, y a AECID, la Agencia de Cooperación Española. Esperamos que esta casa sea un lugar donde realmente logremos transformar, desde aquí logremos también darle impulso a todos esos movimientos y organizaciones que desde la memoria quieren construir un mundo mejor, la reconciliación y, en ese sentido, transformar nuestra manera de estar en el territorio hacia una realmente capaz de convivir con el otro, con los otros, con lo otro, con la diferencia. Muchas gracias, de verdad, por hacer posible que esta casa, por fin, se abra las puertas. Ha estado trabajando desde hace cinco o seis años la Alcaldía por este proyecto de memoria, pero abrir estas puertas tiene un sentido, ratifica el sentido del trabajo que han venido haciendo esas organizaciones de víctimas, ratifica el interés que tiene el Gobierno Municipal en que este trabajo prospere y en el compromiso que todos tenemos de contribuir a un mejor vivir. Y yo insistiré todo el tiempo en que no es en vano que estemos hoy haciendo este trabajo y tengamos una mesa en La Habana que lo que ha venido haciendo es una reflexión sobre esas causas del conflicto, una construcción de propuestas para la superación de esas causas del conflicto y nos corresponde a los ciudadanos creer para ver, es decir, hacer fuerza para que ese diálogo prospere. Estamos un poco, yo diría que pusilánimes frente a esa oportunidad que tenemos que no la construye solamente el Presidente Santos, que la construimos todos con nuestra actitud y nuestra opinión pública. Muchas gracias, bienvenidos, recuerden que hoy tenemos el lanzamiento de la presentación del libro Basta Ya, que es el documento más importante que se ha escrito en los últimos años, después del libro de la violencia de Orlando Falsborda, Guzmán y otros compañeros. Este es un libro que compendia por fin las dimensiones, las maneras, cómo se ha ejercido la violencia, las causas, los actores, que nos permite hacer una reflexión profunda. Tendremos después la presentación del documental No hubo tiempo para la tristeza de Patricia Nieto y Jota y al final unas danzas de Buyerengue en Ecoclí, porque también hemos heredado, seguimos heredando cosas buenas de quienes han sido victimizados. Y durante toda la semana vamos a seguir teniendo actividades hasta el miércoles, mañana hay un concierto de música urbana, de ska, reggae, hip-hop y punk, de aquellos que están escribiendo sobre el conflicto que vive la ciudad y el domingo tendremos un bazar, un bazar muy bello, porque es un bazar en el que vamos a visibilizar ese aporte que han hecho las comunidades que hoy enriquecen a Medellín, que llegaron con un dolor en desplazamiento, pero que también nos han enriquecido la vida con sus comidas, con sus cantos, con sus cuentos, con sus canciones. Y el resto de la semana entran, detienen la programación, queremos que nos acompañen, que muchas otras personas nos acompañen, porque esta no es una tarea solo para las víctimas, es una tarea para la ciudadanía en general. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.